Alexey es un campesino que desde el 2008 inició sus actividades agrícolas. Una pequeña finca ubicada en las inmediaciones de Kumaneagua hace que este hombre desarrolle el arte de criar ganado. Estas tierras están perdidas de aroma que aquí no caminamos ni la chinchilla. Y aquí empecé a chapear y a guapiar aquí y por eso tengo la masa ganadera que tengo. Hoy lo que estoy ordeñando son 5 vacas y estoy entregando 20, 22. ¿Cuánto ha llegado a producir? El plan mío real es de 8.030 este año que pasó y entregué 14.000 vivos. Los asociados a la CSS Chichiva y Hadares tienen como misión abastecer más de 2.000 personas de los asentamientos aledaños. Alexey es uno de los que sobrecumple la actividad. Tiene un resultado muy bueno en la ganadería con el esfuerzo de siempre que cogió la tierra. Reconocida como la mejor cooperativa dentro de las de su tipo en el municipio, la Chichiva y Hadares es una institución campesina que cumple con los indicadores de eficiencia. Para hacerlo conjugan varios factores. El esfuerzo de todo el mundo. Hay unidad de los campesinos, de la dirección de la CSS, de la asociación que dirige nuestra campesina, la organización de base. Hemos tenido estabilidad y como se tiene estabilidad y se mantienen los mismos dirigentes, hemos tenido. Y un grupo de campesinos como el mismo Ale Rodríguez Castillo que tiene un resultado muy bueno. Más de una década lleva a Alexey dentro del ganado. El esfuerzo y la inventiva para alimentarlo contribuye a que sea uno de los que más leche aporta. Una experiencia que sin lugar a dudas es meritoria de multiplicar y más en los tiempos donde el autoabastecimiento resulta indispensable. Guillermo Martínez López, Notisur.